Películas de Animación Revisitadas Animada por CGI de Pixar, Buscando a Nemo Después de presentar a Woody Buzz, apuntarle el microscopio a Bugs Life y revelar la vida secreta de los monstruos que hacen ruido en la noche, Pixar se puso un traje de buceo para sumergirse en el proyecto más ambicioso del estudio hasta ese momento. Antes de Buscando a Nemo, los fanáticos de Pixar se mantenían seguros en tierra, libres de las amenazas que pueblan las profundidades marinas. Sin embargo, Pixar comenzó su legado empujando límites y eso es precisamente lo que planeaban hacer al contar la historia de peces fuera del agua más elaborada jamás animada. Con un escenario expansivo que cubre alrededor del 71% del planeta Tierra, los brillantes creadores de Pixar invitaron al público a donde pocos se atreven a pisar y el peligro acecha en cada barco hundido y sombra de aguas oscuras. Buscando a Nemo, dirigida por Andrew Stanton y Cole, dirigida por Lee Uncrick, se basó en una historia original de Stanton con Bob Peterson y David Reynolds escribiendo el guión. Diseñada como un cuento de padre e hijo en forma de una gran aventura submarina, algunos dicen que Buscando a Nemo fue la primera película desgarradora de Pixar. Exploró temas como la pérdida, el trauma duradero, la neurosis paralizante y en aguas más transparentes, el crecimiento, la exploración del ser y la esperanza. La historia gira en torno a Marlin, un pez payaso sobreprotector que, después de perder a su pareja y a más de 400 de sus hijos no nacidos, promete proteger a su único hijo sobreviviente, Nemo, con cada fibra de su ser. Después de que Nemo es llevado por un dentista humano como regalo para su sobrina problemática Darla, Marlin se ve obligado a salir de la seguridad de su hogar para rescatar a su hijo. En el camino, Marlin conoce a Dory, un ape cirujano azul con pérdida de memoria a corto plazo. Mientras Nemo planea su escape de un acuario con la ayuda de algunos de sus nuevos amigos, Marlin y Dory se embarcan en un viaje que pone en peligro sus vidas, llevando a Marlin más allá de su zona de confort y convirtiéndolo en una leyenda de la comunidad oceánica en el proceso. Stanton pasó un año desarrollando Finding Nemo. Antes de compartir sus ideas con los peces gordos de Pixar, la inspiración para la historia surgió después de varios eventos memorables. El primero remonta a la infancia de Stanton. Cuando solía visitar a un dentista que tenía un acuario como parte de la decoración de su oficina, Stanton imaginaba a los peces escapando de su encarcelamiento y volviendo a casa en el océano. Este sueño se quedó con él a lo largo de los años. Más tarde, después de que nacieran sus hijos, Stanton vio una imagen de dos peces payaso en una revista de naturaleza enviada a su casa. El dúo de peces se le recordó a Stanton a miembros de una familia viajando juntos y mantuvo esa imagen en su mente. En 1992, Stanton y su familia visitaron Six Flags Discovery Kingdom, y fue allí donde Stanton comenzó a pensar que un reino submarino serviría como un escenario emocionante para una película animada. Finalmente, en 1997, Stanton notó su propensión a la paranoia parental mientras caminaba con su hijo. Como Marlin, Stanton estaba vigilando cada movimiento de su pequeño en lugar de vivir el momento. Así que, después de reprenderse internamente, Stanton aplicó su epifanía a los personajes y la historia de Finding Nemo. Todos nos preocupamos por nuestros hijos cuando cruzan la calle y pueden ser atropellados. Nos preocupamos cuando están fuera de nuestra vista, el minuto que doblan la esquina y no los vemos, dijo Stanton en una entrevista. Todos sabemos que la naturaleza es un mundo depredador prácticamente 24-7. Algo está ahí, tratando de cazarlos, tratando de atraparlos. Dejando de lado estos pensamientos oscuros, Stanton canalizó su ansiedad en Marlin, un padre hiperparanoico en desesperada necesidad de confiar en la capacidad de su hijo para enfrentar lo que pueda venir y permitirle el espacio que necesita para cometer errores. Stanton había completado el guión de Buscando a Nemo antes de que comenzara la producción, lo cual era inusual para una película animada de esa magnitud. Desde el principio, Stanton y el resto del equipo se dieron cuenta de que tenían una historia compleja en sus manos y Buscando a Nemo exploraría un nuevo terreno en Pixar, Mientras algunos de los padres estaban perturbados por la tragedia mostrada en las escenas iniciales de la película, los cineastas fueron más tarde elogiados por su esfuerzo por diferenciar las películas de Pixar del resto de la biblioteca animada de Disney. Mientras que La Casa del Ratón no era ajena a convertir en huérfanos a sus personajes principales, Pixar apuntaba a profundizar más y explorar verdaderamente el daño causado. Como parte de una peculiar preparación para el lanzamiento de la película, se declaró públicamente que sería un fracaso antes de que llegara a los cines. Brad Bird estaba ocupado trabajando en Los Increíbles y tenía todos los elementos para hacer un éxito de taquilla desde el principio. Como Dory, la capacidad de atención del público solo llegaba hasta cierto punto, pero Stanton y su equipo no iban a desanimarse. En cambio, se pusieron equipos de buceo y llevaron su investigación a nuevas profundidades. Durante la producción, el equipo fue a bucear en varios lugares, tomando fotos de referencia, interactuando con algunas de las estrellas de la película y aprendiendo sobre la vida en el mar. Uncrick incluso fue a bucear en la gran barrera de Coral para asegurarse de que ningún arrecife quedara inexplorado. Y hablando de territorios inexplorados, las primeras versiones de Finding Nemo tomaban un enfoque completamente diferente a la historia de la pareja de Marlene, Coral, y cómo pasaron de ser peces coquetos a futuros padres. Antes de que Stanton reajustara la devastadora partida de Coral, los eventos que llevaron a su desaparición fuera de pantalla se dividieron en una serie de flashbacks, cuatro para ser exactos. Estaban estratégicamente repartidos a lo largo de la historia. El primero presentaba un adorable encuentro entre los dos personajes. El segundo se centraba en Coral y Marlene como una pareja establecida, mudándose a su nuevo hogar. El tercero muestra a Coral embarazada, momentos antes de dar a luz a más de 400 huevecillos. Finalmente, el último flashback, omitido de la película, giraba en torno a la partida de Coral y todos los huevos no nacidos, excepto Nemo. Stanton quería emparejar cada flashback con un momento crucial en la película, sin embargo, finalmente decidió romper el corazón de todos en unos pocos minutos al inicio. Reorganizar elementos de la historia es un paso crucial en el proceso de la realización de películas. Si la historia no se presenta al público de manera entretenida y digerible, tu proyecto puede ahogarse en el agua. El equipo detrás de Finding Nemo enfrentó otro gran dilema mientras intentaban averiguar cómo Nemo, que estaba a más de 2.000 kilómetros de su hogar, se enteraría de la misión de su padre para llevarlo de regreso a la gran barrera de Coral. Según los cineastas, resolvieron el problema durante una noche en el estudio. Después de alimentar sus cerebros con café y bocadillos de la cafetería, Stanton y el equipo decidieron crear un juego de teléfono entre las criaturas submarinas. Ahora, en lugar de aceptar su destino como la próxima víctima de Darla, Nemo tenía la motivación que necesitaba para realizar su gran escape. Oigan, y ya que estamos hablando del talento vocal de los personajes de la película, parece ser un buen momento para repasar los talentos presentados en Finding Nemo. En inglés, la primera persona en prestar su voz a Marlin fue William H. Maisie, actor de Shameless y Mystery Men. El veterano de Fargo grabó la mayor parte de los diálogos del personaje antes de que Stanton decidiera que Marlin necesitaba un enfoque más suave. El siguiente actor en grabar para el papel fue Albert Brooks, actor de Broadcast News y ex alumno de Los Simpsons. En opinión de Stanton, Brooks salvó la película con su energía y su entusiasmo por el papel. Para el rol de Dory, la primera opción de Stanton fue Ellen DeGeneres. Stanton estaba viendo un episodio de Ellen cuando vio que la presentadora cambió de tema cinco veces antes de terminar una frase. Esta peculiaridad encajaba perfectamente con la naturaleza olvidadiza de Dory. En la mente de Stanton, solo era cuestión de convencer a DeGeneres para que aceptara el papel. Y afortunadamente, ella estaba más que feliz de unirse al proyecto y firmó sin pensarlo dos veces. O tal vez sí, pero no se acuerda. Otras estrellas que hacen de Finding Nemo un viaje inolvidable y emotivo a través de aguas abiertas son Alexander Gould como Nemo, William Dafoe como Gil, Brad Garrett como Bloat, Alison Janney como Peach, Austin Pendleton como Gurgle, Steven Root como Bubbles, Vicky Lewis como Deb, Joe Rampt como Jacques, Geoffrey Rush como Nigel, Eric Bana como Anchor, Barry Humphreys como Bruce, Bob Peterson como el Sr. Ray, Andrew Stanton como Crush y Nicholas Bird como Squirt. Así que, ¿cómo puedes ver? Buscando a Nemo tiene más estrellas de las que un grupo de marineros sabría cómo navegar. Ya hemos hablado de cómo una serie de expediciones de buceo ayudaron a reforzar el proceso de investigación para Buscando a Nemo. Sin embargo, eso solo roza la superficie de las preparaciones hechas para esta gran película. Stanton y su equipo también asistieron a conferencias impartidas por un ictiólogo que se refiere a una rama de la zoología que se ocupa de los peces. Estas charlas ayudaron a informar cómo se mueven y cómo reaccionan los personajes en Buscando a Nemo ante la variedad de entornos de la película. Los movimientos corporales de un pez son completamente diferentes a los de un humano, por lo que el equipo necesitaba descubrir una manera de antropomorfizar al elengo dentro de los confines de su comportamiento en la vida real. Este aspecto del proceso creativo es más complejo de lo que uno podría pensar, especialmente cuando se considera la gran variedad de especies que se encuentran en el océano. Cada criatura presentada en la película era un rompecabezas que los animadores debían resolver. Cómo se mueven, cómo hablan y cómo reaccionan al entorno. Estas películas necesitaban respuestas y las soluciones nunca fueron fáciles de hallar. Iluminar los entornos submarinos también presentó un conjunto sustancial de desafíos para el equipo. Los animadores de Pixar a menudo usaban luces de tubo para iluminar una escena, mientras que algunos entornos solo requerían 10 fuentes de luz, podían llevar hasta 100 después de agregar personajes al escenario. Pixar tenía diferentes luces para cada circunstancia, incluidas luces cáusticas, luces de baile, de rebote, de relleno azul, de murk y de niebla. Cada fuente de iluminación desempeñaba un papel en dar vida al océano en el espacio líquido. La banda sonora de Finding Nemo fue arreglada por Thomas Newman, primo de Randy Newman, quien había compuesto todas las películas del estudio hasta ese momento. La música de Newman captura la majestuosidad del misterio y el peligro de la vida en el océano, con pistas imaginativas que nunca dejan de preparar el escenario para la aventura. Las canciones van desde aterradoras hasta juguetonas y nunca se conviertan en cancioncitas amigables para niños para lograr ese estatus de karaoke de Disney. Así que si esperas rockear a lo largo del fondo del océano, pues mejor mira la sirenita para más éxitos oceánicos. Y recuerdas cuando dijimos que el público iba a pensar que Buscando a Nemo era un fracaso en la taquilla. Bueno, esas personas estaban equivocadas. Buscando a Nemo también se convirtió en la película animada más taquillera hasta ese momento, ganando 871 millones de dólares en todo el mundo al final de su lanzamiento inicial en cines. Al aprender de errores pasados, Disney puso toda su energía en promocionar Finding Nemo con una impresionante campaña de marketing. Los materiales promocionales para la película se posicionaron frente a películas como Santa Cláusula 2 y los lanzamientos en video de Planeta del Tesoro y La Bella y la Bestia, El Mundo Mágico de Bella y algunos más. Disney también se esforzó en organizar acuerdos de colaboración con compañías como McDonald's, Frito-Lay, Kibbler, Pepsi, Airheads y otras marcas prominentes en tiendas de comestibles locales. Disney se aseguró de que todos estuvieran al tanto del lanzamiento de la película y su enfoque agresivo, pues dio frutos en taquilla. Disney reestrenó Buscando a Nemo en 3D en 2012, agregando 69,4 millones de dólares al total general de la película. Lamentablemente, no todos los aspectos del lanzamiento de Buscando a Nemo produjeron resultados positivos. Al enamorarse de los personajes de la película, hubo un aumento masivo en la compra de peces payaso como mascota, al menos en los Estados Unidos, y la locura por la compra de peces payaso se salió tanto de control que los esfuerzos de cosecha de peces tropicales en regiones como la República de Vanuatu fueron perturbados por esa tendencia. Lo peor es que muchas personas no se informaron sobre la habilidad y el costo requerido para cuidar a los peces y muchos murieron o fueron devueltos a la tienda de mascotas de donde vinieron. El maltrato de los peces payaso resultó en varias agencias ambientales, llamando a una acción rápida contra los responsables del daño. Algunos propietarios de acuario se unieron a la protesta, liberando una parte de su población de peces payaso de vuelta al océano. Pero desafortunadamente, muchos liberaron a los peces en aguas inhabitables después de no investigar adecuadamente los entornos requeridos por los animalillos. Buscando a Nemo recibió una secuela derivada en 2016 titulada Buscando a Dory. La película vio a Ellen DeGeneres retomando su papel como Dory, el pez cirujano azul olvidadizo de la original de 2003. La trama giraba en torno a Dory buscando a sus padres perdidos hace mucho tiempo, con estrellas como Ed O'Neill, Caitlyn Olson, Ty Burnell, Diane Keaton, Eugene Levy, Idris Elba, Bill Hader, Dominic West y Sigourney Weaver uniéndose al elenco. Albert Brooks y Alexander Gould también regresaron como Marlin y Nemo. Además de tener su propio juego lanzado en 2003 para PC, para Xbox, PlayStation 2, Nintendo GameCube y Game Boy Advance, Buscando a Nemo inspiró una radical revitalización de la atracción de Disneyland, Submarine Voyage. Inactiva durante años y a punto de ser demolida, los Imagineers de Disney reconstruyeron el paseo clásico para simular la aventura submarina definitiva con personajes de Buscando a Nemo de Pixar. Con todo y una nueva historia, Buscando a Nemo Submarine Voyage usó submarinos eléctricos para llevar a los huéspedes a un reino submarino, hecho enteramente de vidrio triturado y personajes CGI y genuina inventiva de Disney. Aunque bueno, la atracción cierró durante la pandemia y volvió a abrir sus puertas en julio de 2022. Buscando a Nemo era una película de nivel medio de Pixar para muchas personas, pero eso cambia después de una revisión como esta. Tal vez viene con la edad o viendo a muchos de tus amigos navegando sus vidas como padres, pero nace un nuevo aprecio por esta hermosa película. Lo que Stanton y su equipo lograron en los primeros días de Pixar no es nada menos que asombroso. Los entornos submarinos presentados en Buscando a Nemo son increíbles y ciertamente empujaron los límites de lo que el estudio era capaz de producir en ese momento. Antes podías creer que Marlin era muy antipático y que Dory era francamente irritante. De pronto éramos muy tontos. La falta de madurez emocional de algunos de nosotros nubló nuestra percepción de esta película, lo que muestra que volver a visitar algunas películas después de haber aprendido valiosas lecciones de la vida puede hacer maravillas. Ahora puedes estar completamente invertido en la lucha de Marlin por ser un buen padre después de perder tanto al comienzo de la película. Puedes apreciar la rebeldía de Nemo y su deseo de demostrarse a sí mismo ante la persona que más valora. Empatizas con Dory después de lidiar con tus propios desafíos con la memoria y la aceptación. Esta es una película sobre crecimiento y además es visualmente espléndida. Debemos dar a Buscando a Nemo de Pixar 9 Buzz Light Years de 10 a un punto de la perfección. Buscando a Nemo estableció una larga tradición de Pixar, golpear a la audiencia donde duele, en el corazón. Con valiosas lecciones de vida que aprender de la aventura, Buscando a Nemo sigue siendo uno de los peces pesados de la animación en cuanto a llevar el arte en nuevas direcciones. Y después de aventurarse bajo la superficie hacia un mundo completamente nuevo de posibilidades, solo era cuestión de tiempo antes de que Pixar se dirigiera a las estrellas para abordar otra arena de potencial ilimitado. Pero bueno, antes de irme, me gustaría recordarles a todos que lo mejor que podemos hacer es seguir nadando cuando la vida se ponga difícil. Si tenemos a otros acompañándonos en el camino, solo hará que el viaje hacia la recuperación sea mucho más dulce. Así que bueno, eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos. Nos vemos la próxima vez. Pero antes de irte, anota en los comentarios lo que piensas de esta película, suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanilla para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Hasta la próxima.